La licenciatura en diseño de modas en la Universidad Janet Klein, pero eso no es impedimento. Para que hoy sea la subdirectora de Del Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, CIBI o GEM, del CONACYT, la ahora servidora pública estudió la licenciatura en una institución que destaca por tercer año consecutivo como una de las mejores universidades de moda del mundo y la mejor de América Latina en diseño de tendencias y prendas sofisticadas. Hoy ocupa un cargo distinto para el que se preparó, algo que no ha ocurrido en otras administraciones. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto estaba a cargo de la CIBI o GEM Sol Ortiz García, quien era directora del organismo encargado de establecer las políticas relativas a la seguridad de la biotecnología respecto al uso de los organismos genéticamente modificados o GEMs, sin licenciatura, subdirector Del CONACYT gana más de 44.000 pesos al mes la funcionaria en la era Peña Nieto, estudió biología en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, así como un doctorado en ecología por el Instituto de Ecología de la UNAM y una estancia de investigación en la Universidad Estatal de Oregón, Corvalis. Ortiz García cursó también un postdoctorado en Reino Unido y era profesora en la Facultad de Ciencias UNAM de la carrera de biología. La OE responsable de la Agenda de Transgénicos en el CONACYT, por su parte, compitió en 2015 en contra de Mariana Moguel Roble, hija de Rosario Robles Berlanga, por ser la diputada de Tláhuac y Milpa Alta para la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Se desempeñó como secretaria general del Comité Ejecutivo de Morena de la delegación Milpa Alta, así como era encargada del cooperativismo y la economía solidaria en la delegación Tlalpán, cuando Claudia Seinbaum estaba a cargo de la demarcación Arrieta Meza solicitó a la dependencia a cargo de Irma Erendira Sandoval, la secretaría de la Función Pública, SFP, que no mostrar así contaba con alguna cuenta de ahorro, vehículos, inmuebles, muebles, joyas. Lo único que dejó ver es que cuenta con la constancia de la licenciatura en diseño de modas de ese centro educativo. En el pueblo de Sicomulco, en la delegación Milpa Alta, todos la recuerdan como la costurera que hacía trabajos de alta calidad, trabajos muy finos para la población, tiene o no tiene licenciatura. La diseñadora de modas declaró ante el gobierno de la Ciudad de México que cuando trabajaba en la delegación Tlalpán terminó el bachillerato y tenía un sueldo de 292.314 pesos anuales por trabajar en el gabinete de la jefa de gobierno de la capital del país. La funcionaria del Conacyt explicó en su declaración que no tuvo ingresos en 2018, así como tuvo cero pesos a favor y ganaba entre 200.000.001 pesos y 599.999 pesos. También señaló que contaba con el certificado de carrera técnica o comercial de diseño de modas y alta costura en la Escuela Corregidora de Querétaro. Algo que no coincide con lo expuesto ante la Secretaría de la Función Pública, donde dijo que había estudiado la licenciatura. La exdirectora de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad tenía un sueldo de 145.440 pesos brutos, así como mensualmente recibía 480,98 pesos en su sistema. De ahorro para el retiro, SAR otros 1.202,44 al fondo de FOBISTE y tenía un seguro de separación individualizado. De 14.544.000 pesos y un seguro de cesantía por 736,54, a Sol Ortiz le depositaban más de 2.637 pesos a su cuenta del ISSSTE, una despensa de 785 pesos cada mes y un aguinaldo de 32.0065 pesos cada año. El polémico nombramiento se arrieta-meza se suma al de David Alexir Ledesma, quien se desempeña en el cargo de subdirector y coordinador de Comunicación e Información Estratégica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. De acuerdo a su declaración ante la Secretaría de Función Pública, el joven de 29 años y aún cursando el tercer semestre de la carrera de Comunicación gana al mes 44.366 pesos. ¡Suscríbete al canal!